En el final de la mañana del 11, una recomendación como hacemos siempre, en este caso para especialmente recomendarles que si tienen que comprar materiales eléctricos para obras civiles, para obras industriales o para obras rurales, aquí está el lugar. Hace más de 50 años tuvimos una idea, hoy seguimos brindando la mejor atención y asesoramiento para electricistas e instaladores. Maudi Sociedad Anónima, venta de material eléctrico y artículos de iluminación. Muy pasados de hora en este arranque de semana, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana. Música